hola hola cómo están espero que estén todos muy bien me presento soy marisa y hoy vamos a decorar esta sala de verano y ahora vamos a colocar todos los cojines durante la esté colocando la decoración le voy a decir donde los compré y el precio cuando lo compré hay algunas decoraciones que cuando yo la compré estaban especiales ahora mismo puede ser que no porque yo la compré fuera de temporada entonces empecemos con esta decoración lo primero que vamos lo primero que vamos a empezar a colocar son estos cojines esto yo lo compré en Ikea y cuando lo compré fue en especial a 150 pesos yo chequeé la página y están a 220 pesos esto lo vamos a colocar aquí el siguiente cojín que voy a colocar es este azul ya yo lo tenía hace mucho tiempo de hecho lo que hice fue que compré porque yo tenía dos y compré otro pero están al mismo precio a 220 pesos este otro cojín este otro cojín este es de ático yo lo compré en la sirena fue en la sirena de la venezuela y fue en 500 pesos lo vamos a colocar en este otro lado lo vamos a colocar en la misma posición que coloque en esta parte de acá vamos a poner esta crejita yo creo que este azul ahí pero también puedo colocar vamos a colocar este crema ustedes me dirán cual se ve mejor por favor comenten en los comentarios cual se ve mejor si es crema antes de continuar con esta decoración si te gustan los videos de manualidades de decoraciones un poquito de pieza organización está en el lugar indicado te sugiero que te suscribas que activa la campanita de notificaciones y le de like a este video ahora si continuamos con la decoración en esta mesita de acá allá en la equinita yo coloque esa planta le dice lengua de suegra le dice lengua de suegra como para llenar un poco lo que es el ritmo entonces aquí de este lado voy a colocar este pajarito miren yo lo tenía pero lo han visto en otra decoración lo voy a colocar aquí así también voy a colocar esta cajita náutica náutica esta es nueva yo no se lo había mostrado en ningún video de compra esa yo la compre en Plaza Lama en 360 pesos este parolito si se lo mostre en el video de compra eso yo lo compre en Plaza Lama en 400 pesos aquí debajo voy a colocar esta plantica es solo un macetero con una tramita aquí en esta mesita de este lado también tengo otra planta la misma especie pero con un color diferente entonces voy a colocar este esta ave que también la tenía ustedes me la habían visto en otras decoraciones la vamos a colocar aquí y también vamos a colocar este parolito que ya lo mostre del otro lado eso lo compre en Plaza Lama y abajo este macetero ahora vamos a decorar esta mesa de centro lo primero que yo voy a colocar es este barco yo lo mostre en el video de compra lo compre en Plaza Lama que cuando yo lo compre estaba en oferta fue como en 600 700 pesos y ahora lo vi que están a 900 este yo lo voy a colocar aquí abajo lo siguiente que voy a colocar es esta bandeja esta la compre yo en Yungo es un juego de dos y la compre por 700 pesos ahora vamos a colocar aquí de este lado de este lado voy a colocar la otra dejando el barco que se vea como en el medio de las dos bandejas en esta bandeja voy a colocar esta conchita esto es viejo es un juego de tres solo me queda eso yo la compre en Yungo pero hace mucho que compre que se aprecen continuamos con esta bandeja aquí yo voy a colocar este florero es nuevo no se lo había mostrado eso yo lo compre en La Sirena La Sirena tiene por oferta de las Madres un 30% de descuento estaban a 800 y yo lo compre con el 30% de descuento lo vamos a colocar aquí voy a colocar estas ramas que también ya se lo había mostrado en un video de compra eso lo compre donde en una tienda china en 130 pesos cada una para que las ramas no se muevan yo le voy a echar estas piedrecitas son unas piedrecitas entonces ya las voy a echar poquito a poquito para que no se me rompa ni la florera como ustedes ven como ustedes ven yo le coloque la la piedrecita esto es para que cuando yo coloque las ramas no se muevan pues las vamos a colocar en esa posición voy a poner primero esta a ver si me agarra con con las piedrecitas ese es un troquito que yo le doy un momentito a ver si y 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 Ahora aquí voy a colocar en la puerta de entrada, voy a colocar esta manualidad, esta es una coronita, una manualidad que realizamos aquí en el canal, le voy a dejar el link del video en la cajita de información y también ustedes lo pueden ver por aquí, lo voy a colocar aquí, en la puerta de entrada, lo voy a dejar en este cuadro, pero este lo voy a cambiar, lo voy a cambiar en la imagen. ¡Suscríbete al canal! Así voy a dejar la decoración de la sala, ahora vamos a continuar decorando la cocina, pero si tú quieres ver este video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos un próximo video. Nos vemos en el siguiente video, decorando la cocina de verano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Baby 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 Gracias por ver el video.